Les tengo a esta hora. Estos son los países que recibieron mayor cantidad de citas de CBP-1 en el país. Les tengo los números que llegan directamente desde el gobierno de los Estados Unidos, que reveló hace tan solo unas horas que bajo la aplicación de CBP-1 en agosto, 44 mil 700 personas entraron a los Estados Unidos con una cita. Dicen que desde hasta finales de agosto del 2024, aproximadamente 813 mil personas tuvieron su cita y se presentaron a los puertos de entrada. Las naciones con mayor cantidad de procesamiento fueron venezolanos, o sea, Venezuela, Cuba y México. Dice aquí CBP-1 que un porcentaje de las citas disponibles diariamente son ubicadas para aquellos que llevan más tiempo registrados en el CBP-1. De tal manera que estos no ciudadanos tengan la posibilidad de obtener una cita. Aquellos que llevan más tiempo esperando son priorizados. Recordemos, y aquí lo aclara el gobierno de los Estados Unidos, que a partir del 23 de México, los migrantes que están en el norte centro pueden seguir solicitando su cita. Además de los migrantes no mexicanos que están en Tabasco y Chiapas en el sur. Los mexicanos la pueden pedir desde cualquier parte del territorio mexicano. Tenemos esta información y yo quiero compartir con ustedes un video que me envió un cubano cuya familia estuvo cinco meses, cuatro meses esperando su cita. Les voy a compartir a ustedes aquí ahora este video para caer también en el tema de lo que está sucediendo con las entradas por la frontera sur. Tema importante. Por una sencilla razón, quiero mostrarles los números de cómo está el proceso de las entradas por la frontera sur para que ustedes vean que si te van a decir que hay personas que están entrando. Lo que no te van a decir es que un gran número de esas personas que están entrando, uno, están siendo en muchos casos deportadas. Dos, son personas que una vez que sufren esta deportación tienen un castigo. Y número tres, si te quedas en el territorio de Estados Unidos, no tienes derecho al asilo. Y tampoco vas a estar en una situación muy cómoda porque te va a tocar luchar un withholding of removal o te va a tocar luchar una convención contra la tortura. Dos cosas muy difíciles de ganar. Dice. Dice aquí. Carlos, ya te vi. Me dice que se corta la voz entre que se corta la voz y tu mensaje. Yo estoy escuchando aquí. Déjenme ver. Escucha, Carlos, qué servicio de Internet usa, Daniel? Yo cambiaría aquí donde estoy. No puedo cambiarlo. Ok, así que me toca. Me toca lidiar con esto que es parte del proceso de vivir en este condominio. Pero vamos a ir. Ok, Carlos, ya, pero me dejaste el mismo mensaje siete veces. Muchas gracias. Vamos a ir con este video que nos llega directamente desde un familiar que recibió a los suyos, que entró bajo las citas de CBP One. Vuelvo a repetir, cubanos, venezolanos y mexicanos, los más beneficiados con estas citas. Bueno, mi gente, aquí estamos después de cinco años de distancia. Aquí tantas emociones juntas, mi gente, miren. Aquí después de cinco años de distancia, verá, la abuela conociendo su miedo, verá. Mira, mira, era su miedo por primera vez. Gracias a la salud. Mira, papi, abuelito, mira. Mira, mami, abuelito, mira. Ay, mi vida, qué bello. A mí me dejaron chulo, abuelito. ¿Qué te hiciste, abuelito, abuelito? Está linda, está bella. Aquí estamos, mi gente. Sí, bien. Después de cinco años, verá. Ay, la abuela, la abandera, mira, la tía va a comer. los perdimos de una perdida la bandera la bandera las emociones que son vidas son tantas las emociones que son vida corre el niño dale corre el coche corre el coche ahí vamos arriba enganchado para arriba aquí estamos aquí estamos aquí finalmente después de cinco años Gracias a la CBP One Así que los cubanos que están En México Que esperen el tiempo de Dios Que es perfecto Ojalá y cuando nosotros Estabamos en México Estuviera esto Hubiera mostrado un parón De dos años Así que ya saben mi gente Bendiciones para todo el mundo Y bueno Bendiciones para este cubano Que se reunió con los suyos Que esperaron durante cuatro meses En México Sus citas de CBP One Les repito Nuevamente Venezuela, Cuba y México Entre los países más beneficiados Con estas citas Que es hoy por hoy El único camino que existe Para que legalmente Usted entre al territorio De Estados Unidos Y luche su asilo político ¿Qué está pasando Con las entradas Por la frontera sur? Aquí yo les tengo los números A manera nacional En el caso de Cuba Les voy a poner estas estadísticas Que fueron reveladas también En las últimas horas Por el gobierno Que nos muestran Que 11.744 Cubanos fueron procesados A nivel nacional Pero esta cifra No significa Que necesariamente Entraron de una manera Ilegal Significa que 11.744 Fueron procesados Por CBP Esto incluye Personas que entraron Bajo el parol humanitario Áreas que antes Teníamos la confusión De cual salía Pero se pueden corresponder Fácilmente Con el sector Miami Y con el sector Tampa Aquí se los voy a poner Esto nos da Vamos a resetear aquí Vamos a buscar Nacionalidad Cuba Nos da el número De 11.744 Ahora le vamos a poner Cuántos de esos Fueron procesados En el área de Miami Y van a ver Que el número Es básicamente Lo que yo les he dicho Que entraron Al territorio De los Estados Unidos En el mes En el mes de agosto Bajo el parol humanitario Miren aquí En abril 6.280 Mayo 7.245 5.993 En junio En julio 4.916 En agosto 1.195 Números Que son muy asociados A precisamente La cantidad de aprobados En el mes de agosto Y de personas Que viajaron Y la diferencia Que hay entre agosto Y julio